Este 5 de abril finaliza las jornadas de entregas de tarjetas del programa Bienestar Mujer es Vida. Las beneficiarias comentaron que la organización estuvo bien en general, la hora de espera entre cada filtro fue de una hora, y expresaron que dicho apoyo va destinado principalmente para la despensa y gastos básicos para el hogar. Pues se supone que para despensa, medicamentos, o para pagar la luz o el agua. Pues rápido, la verdad, rápido avanzó la fila. No sé cuánto nos vayan a dar de apoyo, la verdad. No estoy enterada, después van a decir cuándo. Inclusive algunos hombres, padres y familia fueron beneficiados con este apoyo, tal es el caso de don Ernesto, quien fue beneficiario después de que haya comprobado que él solo mantiene al hijo de su esposa que ya ha fallecido. Yo como mi esposa se murió hace 5 años, me dejó un niño de 8, que hoy tenía como yo 13. Pero yo como trabajo por mi cuenta, ahorita no tengo para, a veces no hay para comer. Y como va a entrar la secundaria, pues necesito este apoyo. Tardé mucho, yo pensé todo el día, todo fue bien. Este apoyo, ¿usted en qué lo va a utilizar? Pues para el niño mayormente, porque pues él no tiene quien lo mantenga. De acuerdo con datos de los coordinadores del Bienestar, el lunes 3 de abril se entregaron 12.263 tarjetas. El 4 de abril se entregaron un total de 16.036 tarjetas. La Secretaría del Bienestar tiene previsto entregar poco más de 50.000 tarjetas en todo el estado. Para el 11 al 20 de abril, la Secretaría del Bienestar estará entregando la tarjeta Mujer es Vida en los demás municipios del estado. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.